¿Cuáles son las causas que provocan una hernia inguinal en los niños? Las causas que originan una hernia inguinal son muy variadas. Básicamente existen tres tipos de hernia inguinal. Una que es la hernia inguinal de los niños, que se llama indirecta, y esa es porque no se cerró el orificio que comunica el abdomen con la ingle, y esas son hernias que se llaman congénitas. El 90% de las hernias de los niños corresponden a estas hernias congénitas o de nacimiento. Aunque ustedes las vean que no necesariamente se presentan en el momento del nacimiento, sino que las desarrollan en los primeros años de la vida o inclusive en la época de la adolescencia, esas hernias son desde el nacimiento. A diferencia de lo que ocurre en los adultos, en donde las hernias se llaman hernias directas y salen a través de otro orificio. Este orificio se origina por debilidad de la pared muscular del abdomen anterior. Entonces, a través de este orificio puede protruir ese contenido herniario y evidenciar como si fuera una masa abdominal, pero en un sitio diferente. No corre a través de la ingle, sino sube por encima de la ingle y se manifiesta de esta manera directamente, y por eso se llama una hernia directa. Y en muy otros raros casos puede ocurrir a través de otro orificio, que es el orificio femoral, por donde corre la arteria femoral, y a través de ese orificio meterse la hernia y originar lo que se llama una hernia femoral. Pero para el tema que estamos hablando, que es de los niños, las hernias de los niños prácticamente todas son de origen congénito, que quiere decir que se nacen con ellas. Gracias. 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 Gracias.